Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por fin viernes y viernes de actividades. Bueno, ¿se acuerdan que hemos estado trabajando la comunicación, la confianza, la seguridad de nuestros pequeños? Bueno, en esta ocasión, para terminar con esta parte de la comunicación, vamos a hacer un dibujo como este que tengo aquí. ¿Qué es lo que tengo aquí? Yo dibujé la playa. Dibujé el sol, el mar, la arena, hay una bebida y una palmera. ¿Por qué hice este dibujo? La actividad de hoy se llama, ¿qué me gustaría hacer? ¿Qué me gustaría hacer terminando la cuarentena? A mí en primer lugar me gustaría ir a la playa, me gustaría regresar a trabajar con mis alumnos, me gustaría poder salir, disfrutar de ir al cine, de ir de compras, no sé, salir con mis amistades otra vez, salir y pasearme sin la preocupación de que me enferme, eso es lo que yo quiero hacer terminando la cuarentena. Y, bueno, primero pues voy a regresar a trabajar, ¿verdad? Pero cuando ya sean las vacaciones, ya sea de Navidad o Semana Santa, me gustaría ir a la playa. Eso es, por eso yo dibujé este, para que sea mi meta. Mi meta va a ser ir a la playa terminando todo esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer este dibujo en hojas blancas, de colores, de libreta, no sé, un dibujo grande, en el cual vamos a escribir, es lo que nos gustaría hacer. Ya vieron que mi primer meta, bueno, lo vamos a llamar la meta, va a ser ir a la playa. Segundo es regresar a trabajar. Tercero, ir al cine. Cuarto, salir con mis amistades. Y más cosas que quiero hacer. Ustedes le van a pedir a sus pequeños que escriban, primero el dibujo, de qué es lo que más, más les gustaría hacer, a dónde quisieran ir. Van a dibujar unos que les cuela, que ir al parque, otros que quieren ir al cine, lo van a dibujar. Y a un ladito, o en medio, donde tengan alcance de escribir, van a notar lo que más quieren hacer regresando otra vez a la normalidad. ¿Qué van a, les pueden apoyar a los niños? Ya habrá niños que ya solitos puedan poner, ir al cine, jugar. Ya solitos podrán irlo escribiendo o con el apoyo de ustedes. También ustedes pueden hacer su dibujo, su plan de lo que quieren hacer después que acabe todo esto de la cuarentena. Igual, aquí en esta actividad, aparte de tener esa ilusión de volver a salir, de volver a hacer una vida normal, también ponemos en práctica nuestra comunicación, la confianza y la seguridad con nuestros pequeños. Y más que nada, que ellos también vean, que también nosotros, este, podemos hacer un dibujo, escribir, que tenemos esos deseos de también salir, de platicárselos a ellos. Les vuelvo a decir, y como en todos los videos les he dicho, hay que crearles a nuestros pequeños esa seguridad, esa confianza, de que puedan platicarnos lo que sea. Y más que nada, los deseos que ellos tienen cuando terminen todo esto. Porque aunque no nos digan, aunque ellos estén chiquitos y digan, a veces no entienden qué es lo que está pasando en realidad, saben que hay una enfermedad que se llama coronavirus, pero en realidad ellos así, nosotros pensamos, no, pues ella está chiquito, no entiende, sí entiende. Y también ellos están, este, a lo mejor ya están enfadados de estar todo el día en casa, de no poder salir, de no estar con sus compañeritos, de no poder jugar como antes lo hacía, de poder salir a la tienda, de irse al jardín, irse a la alameda, irse a donde sea, y que ahorita ya no se pueda hacer eso. Ellos también necesitan ser escuchados, ellos también tienen ganas de salir, de divertirse. ¿Y cómo lo pueden hacer? Expresándose con un dibujo y anotando, o aunque no lo escriban. Por ejemplo, los más pequeños de tres y cuatro años, que hagan el dibujo de lo que quieren hacer, y pegarlo en un lugar visible, donde lo estemos viendo todos los días, y el día que nos estemos sintiendo tristes, ya enfadados de esta cuarentena, lo veamos, y que nos animemos, igual que ellos, que se animen y digan, terminando la cuarentena voy a ir a la playa, terminando la cuarentena voy a ir a la escuela, terminando todo esto voy a jugar con mis compañeros en el jardín, voy a regresar a hacer mis actividades, y siempre lo van a estar viendo, siempre, y no se les va a olvidar, y van a estar con esa ilusión de que todo esto va a acabar. Bueno, pues espero y les haya gustado esta actividad, y les sea muy útil en este día. Este, recuerdan, la comunicación es lo más importante, ya parezco disco rayado, pero es muy importante la comunicación, confianza y la seguridad a esta edad. Y qué padre que los niños tengan esa confianza con los papás, con los maestros, este, de poderlo platicar, de que seamos amigos, y no sea parte de poder decir lo que sea lo que yo siento, y que nadie se ría, ni que me juzgue, ni nada, que sea escuchado. Muchísimas gracias, nos vemos en nuestro siguiente video. Cuídense mucho.